Mujer Mujer divina Tienes el veneno que fascina en tu mirada Mujer Alabastrina Tienes vibración de sonatina Tienes el perfume de un naranjo en flor El altipoporte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la libia La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la ilusión de mi existir Mujer Mujer Tienes el hechizo de la libia La divina magia de un atardecer Mujer Mujer Y la maravilla de la inspiración Tienes el hechizo de la libia Tienes el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la ilusión de mi existir Mujer 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 Mujer